Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 18 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y media de la mañana, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. A estas horas tenemos a las bolsas europeas indecisas después de la vuelta que se dio a la baja Wall Street en el último tramo de la sesión, una vuelta que no obedece a nada más que a los nervios ante la grandísima incertidumbre que la Reserva Federal ha creado respecto a lo que va a pasar en esta reunión. Muy mal por parte de la Reserva Federal, esto es muy poco afortunado el que hayan llegado a la reunión teniendo sumido al mercado en la incertidumbre total, no se suele hacer así. Desde el año 2009 la Reserva Federal no sorprendía al mercado y esta vez lo han hecho fatal. Su trabajo es el ir filtrando las cosas poco a poco en sus declaraciones, usando los medios para que los mercados cuando lleguen las reuniones pues estén prácticamente descontando al 100%, 80% una postura. Pero no ha sido el caso y ahora mismo pues es la ceremonia de la confusión e insisto, muy mal hecho por su parte. Nadie sabe muy bien a qué atenerse. Así que de momento DAX baja 0,08, EUROS TOPS 50 menos 0,04, el IBEX menos 0,03%, el dólar que ayer se recuperó vuelve a ceder contra el YEN japonés menos 0,32% hasta 141,55. Hoy en el Banco Central japonés han hecho declaraciones diciendo que muchos se temen que no van a poder subir los tipos de interés lo que querían ante esta fuerte apreciación del YEN contra el dólar. Que claro, si tocan los tipos otra vez al alza, pues podría acelerarse con el daño subsiguiente para las exportaciones japonesas y después de haber visto el colapso que se produjo en el mes de agosto. O sea que complicado también lo tienen en Japón. El Bitcoin está plano a la espera de acontecimientos 60.291 y los bonos tampoco se mueven mucho igualmente a la espera de lo que pueda pasar con la Reserva Federal con la rentabilidad del bono americano a 10 años en un 3,64%. En cuanto a Wall Street, que ayer tuvo sus más y sus menos, insisto, no pasó nada, simplemente nervios ante la reunión de la Reserva Federal y además con un bajo volumen. Pues más 0,14% recuperan algo de lo que se perdió ayer en el último tramo. Desde maximum me refiero, más 0,14% el S&P 500, más 0,17% el Nasdaq, más 0,29% el Russell. El oro sube 0,12% y el petróleo que llevaba varios días subiendo, pues hoy corrige posturas con una bajada al 0,77% hasta 70,64%. Hoy se está comentando un mercado que muy posiblemente en las subidas de los últimos días, pues aparte de motivos técnicos porque estaba muy bajo, muy sobrevendido, también el cierre de algunas instalaciones petroleras en el Golfo de México por el ciclón Francine. Venezuela lleva sin producir petróleo en su principal instalación desde el día 12 por un apagón. Pero sobre todo, dicen los operadores, que parece que aquí lo que ha pasado es que el gobierno de Estados Unidos está comprando reserva estratégica, ya saben que la tiene un poco maltrecha, aprovechando los bajos precios de los últimos días, lo cual pues me parece que es bastante lógico y efectivamente tiene toda la pinta de que eso es lo que ha podido haber sucedido. Si nos vamos al paper de cierre de ayer de Goldman, observamos que el MOC terminó con 2.300 millones de dólares de compras, pero sobre todo le llamo la atención respecto al volumen. Todas esas bajadas que se vieron ayer desde máximos se vieron aceleradas por la falta de volumen, porque los operadores no quieren tomar posiciones antes de lo que pueda pasar con la Reserva Federal y todo se aceleró. Poca liquidez, solo 10.200 millones de acciones negociadas, eso es poquísimo. Tengan en cuenta que la media está en 11.500 millones. Así que aquí se ve un poco claramente que la sesión fue un poco de transición. Hablan de que no pasó nada de especial, bandazos, que los fondos solo largos estuvieron prácticamente congelados, nadie quería hacer nada y que la liquidez fue muy baja. Y esto pues aceleró los movimientos un tanto exagerados que se produjeron. Lo más importante del comentario de hoy viene de este párrafo, que lo vamos a traducir en el chat GPT porque es importante. Lo que nos dice Goldman es lo siguiente. Dice que el mercado está descontando una reducción de 42 puntos básicos para mañana. A ver, descuenta 42 puntos básicos y no 50 porque las posibilidades que le da es de 65%. En este momento hay un 65% de posibilidades, según los futuros sobre fondos federales, de que se baje 50 puntos básicos la Reserva Federal. Esto es un error de la Reserva Federal. Deberían haber forzado las cosas para que si esto es lo que van a hacer, hubieran llegado al 80%. Pero es que da la sensación de que no sabe muy bien lo que tienen que hacer y que lo van a decidir en la misma reunión. Bueno, el caso es que la mayoría del mercado descuenta 50 puntos básicos. El mercado, no, por ejemplo, los analistas. O sea, el lío que ha montado la Reserva Federal es de órdago porque hoy se ha publicado una encuesta de Bloomberg entre 114 economistas y 105 esperan una bajada hoy de 25 puntos básicos y tan solo 9 de los 114 esperan una bajada de 50 puntos básicos. Es decir, que el mercado está descontando unas cosas por su cuenta, pero el colectivo de analistas y de economistas no está descontando eso. Hasta aquí ha llegado la confusión que se está creando. Como ya ven, no es precisamente pequeña. Bueno, entonces, Goldman, que no se ha atrevido a poner hoy la tabla esta habitual que ponen en eventos importantes de posibles escenarios de mercado, y yo les entiendo porque es absolutamente imprevisible saber lo que puede pasar tras la reunión de hoy. Entonces, creo que han hecho bien en no poner la tabla porque vaya usted a saber. Entonces, aquí por lo menos dan una cierta orientación. Y dice, si la Reserva Federal no recorta 50 puntos básicos perderá algo de creibilidad, ya que el ruido durante el periodo de blackout ha sido bastante fuerte y parece calculado. Lo que quiere decir este párrafo un tanto así rebuscado es que si la Reserva Federal hubiera dejado quieto a Timiraos y compañía, pues no estaríamos ahora descontando 50 puntos básicos. Pero si se está descontando es porque Timiraos dejó caer que sí que se podía descontar 50 puntos básicos. Entonces, si al final no es así, pues pueden perder creibilidad, ya que todo el mundo da por hecho de que esas filtraciones son cosa de ellos. La Reserva Federal nunca presenta sorpresas agresivas. Pero está bien sorprendiendo en un tono mal moderado. Es decir, algunas veces sí que ha sorprendido sin ser algo agresivo, sin ser algo demasiado traumático. En fin. Aquí lo que pretende decir a continuación es que por primera vez en muchos años da la sensación, vamos, yo leo entre líneas de que lo van a decidir en la misma reunión. Sigue diciendo, creo que las acciones prefieren mucho más un recorte de 25 puntos básicos con un mensaje moderado sobre más flexibilización a continuación y asegurando al mercado que el crecimiento no es un problema. Aquí Goldman pone el dedo en la llaga en algo importante a lo que se le está dando menos atención de lo que merece. El mercado, respecto a lo que está preocupado, no es tanto a que le bajen 25-50 puntos básicos. Eso no es una tragedia para la bolsa. Vamos a hablar ahora de la bolsa. Para los bonos sí, que podría ser muy malo. Pero para la bolsa no es tan importante que bajen 25-50 puntos básicos. La bolsa lo que está preocupada es porque no haya recesión, porque haya un aterrizaje suave. Entonces creo que Goldman tiene razón al decir que a la bolsa a lo mejor le viene mejor 25 puntos básicos. Esto lo comentaba yo ayer en mi Twitter. Que la Reserva Federal claramente diga que la puerta a 50 puntos básicos en las próximas reuniones está totalmente abierta si la cosa se pone fea y que aseguren, Powell, que el crecimiento va bien. Eso quizás sea lo que más le pueda gustar a la bolsa. Y si bajan 50 puntos básicos, pues Goldman especula con que probablemente sería un evento de vender la noticia. Es decir, compra con el rumor las subidas que hemos tenido recientemente y vende con la noticia. Esto ya saben que es súper habitual. Cuando se produce un hecho que se tiende a descontar, pues cuando luego se produce, todos los que han vendido o comprado en función de ese acontecimiento cierran las posiciones. Y además, dice Goldman, se podría esgrimir el argumento de que la Reserva Federal está rezagada y que está nerviosa por el crecimiento en suma. Que Goldman cree que si se dieran los 50 puntos básicos, como la mayoría de analistas no apuestan por ello, aunque curiosamente el mercado sí, pero los analistas no es una cosa muy rara y muy poco habitual, que nunca se había visto, pues se podría interpretar que bajan 50 puntos básicos porque la economía está mal y van detrás de la curva completamente y que están nerviosos, como dice aquí Goldman, por el crecimiento. No les puedo decir más. Creo que lo que dicen ellos está bastante bien, es lo que hay. Y vaya usted a saber. Ya veremos lo que sucede detrás de la reunión. Volatilidad asegurada esta vez. Terminamos con el paper. La actividad en la mesa fue muy, muy baja. Solo de 3 en una escala de 1 a 10. O sea, realmente ridículo. Los fondos solo largos terminaron compradores de solo 800 millones. Eso es muy poca cosa. Y en cuanto al straddle, no sé dónde está. Bueno, no lo encuentro, pero se lo digo yo. Es 1,04% de movimiento del SP500 en cualquier dirección tras la reunión de la Reserva Federal. 1,04% abajo arriba tras la reunión. Fíjense, el lío que ha montado la Reserva Federal se ve muy claro en este magnífico gráfico de 0 Hedge, donde se ve el volumen de los futuros sobre fondos federales. Como ven, en las últimas horas, el volumen de los futuros sobre fondos federales es el mayor desde que existen. Esto tampoco es muy normal. Y esto está provocado por la falta de definición de la Reserva Federal y porque no se ha trabajado al mercado para dejar las cosas claras. Hay mucho lío, hay muchas apuestas y de ahí este volumen tan enorme. Ya ven que no parece que vayamos a tener una reunión tranquila después de la reunión. Y seguramente veremos dos o tres bandazos en direcciones contrarias bastante importantes hasta que el mercado se ajuste, hasta que los que han apostado una cosa la cierre, los que han apostado la otra también. Y al final se tome un rumbo definitivo. Desde un punto de vista técnico, no le mareo más porque no ha cambiado absolutamente nada. Sigue habiendo mucha resistencia en el nivel del spot de máximos históricos. Eso no va a ser fácil de pasar. Ya está muy cerca. Yo no sé si alguna reacción con la Reserva Federal y demás. Pero ayer tocó esa zona de máximos y cuando decíamos que Goldman aseguraba que no había pasado nada para justificar el papelón que se metió, pues hombre, algo sí que pasó. Algo sí que pasó. Y es que el spot llegó a tocar esa zona de resistencias que decíamos que no era nada fácil pasar. Y ahí pues apareció el papelón. Exactamente ahí. Esto también es de factor técnico, pero yo creo que influyó mucho en la sesión de ayer. Y era algo que ya sabíamos y que ya estábamos esperando. Que ese nivel no iba a ser fácil de pasar y sobre todo a la primera. Más cuestiones durante la noche. El Nikkei ha terminado subiendo un 0,49%. La bolsa china estaba subiendo un 0,2%. Ha abierto hoy por primera vez desde el viernes. Ha estado cerrada lunes y martes. Comentan los expertos cuantitativos que la gama es positiva. Y que esto podría hacer que las reacciones fueran menos violentas de lo que suele ser en este tipo de acontecimientos, como lo de la Reserva Federal de ahora. Y también atención al aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio con nuevos incidentes entre Israel y Hezbollah que podrían aumentar la escalada entre ellos. Este tema no parece que vaya a parar y cada vez aumenta más la tensión de nuevo. Vamos a terminar repasando, como siempre, el paper de Arroba Inversores Institucionales en sus canales de Telegram y YouTube sobre el aspecto cuantitativo en la sesión de hoy. El riesgo de sorpresas se reduce a medida que estas posibilidades alejan del 50% de una perspectiva cuantitativa. Llegamos al evento macro de la semana con una gama muy positiva, lo que les estaba comentando antes. Lo que podría favorecer una cierta contención de los movimientos. Esa gama positiva, ya saben que el mercado con gama positiva es menos reactivo que con gama negativa, donde es muy reactivo. Entonces dice que esto podría favorecer una cierta contención de los movimientos, incluso en caso de que los inversores interpreten de forma negativa la intervención de Jerome Powell, un toque cuantitativo bastante interesante. En cuanto a los niveles clave, por debajo el 5550 y por arriba el 5635. El escenario principal, pues consideran que sería una fluctuación entre 5585, 5585 y 5650. El escenario alcista, pues romper ese 5650. El lateral bajista, perder el nivel inferior, 5585. Y el escenario bajista y el peligroso sería perder el 5531. En días donde pueda haber volatilidad como hoy, es bueno tener todos los niveles claros en la cabeza. El mapa, pues sigue más o menos igual que ayer, muchos soportes importantes por debajo y por debajo de 5500 podría haber un batacazo enorme porque no hay absolutamente nada. Y por arriba, siguientes resistencias, 5650, 5700. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar con nosotros un día más. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto. Gracias.